muy buenas a todos hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y se trata de unas réplicas de fósiles que he conseguido hace poco y que pues quería mostraros aunque sé que no es la temática del canal ya que se trata de un canal sobre todo de figuras pero me parecía muy interesante enseñaros este tipo de fósiles que al fin y al cabo son réplicas pero réplicas exactas de piezas de museo que ya os puedo asegurar de que bien merece la pena verlas y bien ante todo quería daros las gracias porque sé que mucha gente pues comenta que ve mis vídeos le da like me da muchísimo apoyo por lo que ha pasado hace poco tiempo y de verdad que se lo agradezco de corazón no me esperaba tanto apoyo y de verdad que sois los mejores lo digo ahora porque me ha emocionado mucho ver que la gente pues se preocupa por mí y no hay nada que tiene más a uno que eso así que de verdad gracias de todo corazón bueno vamos a pasar a ver los fósiles y vamos a ir primero con este fósil que es una réplica de fósil que es de baryonyx ya sabéis un espinosaurido que vivió en el cretácico inferior en españa y en inglaterra sobre todo en europa y que como podéis ver pues es un diente preparado para para poder pescar ya que este dinosaurio se alimentaba principalmente de peces y se ve muy bonito con su forma cónica quiero que veáis también el tamaño que tiene respecto a mi dedo aunque ya he puesto aquí un cúter para que veáis el tamaño de cada uno muy bonito pertenece a la parte de la mandíbula inferior izquierda de un baryonyx que se encuentra en west sacks west sacks ex en inglaterra me encanta el baryonyx ya lo sabéis y como no pues aquí está su diente pasamos al siguiente diente que es ni más ni menos que del megalosaurus otro dinosaurio muy grande carnívoro terópodo del jurásico el cual pues llegaba a medir en torno a los nueve metros como el baryonyx más o menos y bueno es este diente el que encontró william buckland ya sabéis ese paleontólogo que fue el primero y quería enseñaros esta belleza de diente también pertenece a la mandíbula inferior de un megalosaurus y pues imaginaos lo que tenía que ser que se clavara uno de estos en la víctima increíble bien vamos a pasar al siguiente diente que esta vez es de herbívoro un herbívoro que muchos ya conocéis muy famoso también encontrado por gideon mantel y se trata del iguanodón diente de iguana y fue un dinosaurio herbívoro nadrosaurido que llegó a medir en torno a los 10 metros 11 metros de largo bastante grande habito en el periodo cretácico y pues ya podéis ver las sierras que tiene a los lados preparadas para poder cortar las hojas es muy bonito la verdad me encanta este era uno de los que más quería tener ya que herbívoro hay pocos todo esto son réplicas así que pues aquí tenéis lo que sería en la pieza digamos real nada más que en réplica así que pues fijaos esta garra de deinón y cus es muy bonita la verdad aunque se ha descubierto hace poco que los deinón y cus no destripaban a sus víctimas sino que utilizaban las garras para aferrarse a ella y que no pudiera escapar el deinón y cus fue un dromeosaurido que habitó en el cretácico tardío no muy grande era casi igual de alto que una persona adulta y medía en torno a los 3 metros de largo la verdad que es increíble la garra de deinón y cus muy bonita y para terminar y por así decirlo la más grande no de mi colección de fósiles de réplicas de fósiles tenemos al tiranosaurus rex el diente del tiranosaurio este diente como podéis ver se trata de un especímen que está en inglaterra y pues es una barbaridad fijaos el dedo comparado con este diente no ya sabéis el gran tiranosaurus rex quien no conoce a este terópodo de 13 metros de largo casi 8 toneladas de peso y bueno digamos el el rey de hell creek del periodo cretácico tenía que verse las con triceratops ankylosaurus y pues era un depredador formidable una belleza de verdad este diente por último deciros que se encuentran en la página de everything dinosaur muchos de aquí ya sois veteranos y conocéis esa página en la que podéis encontrar figuras de dinosaurios y pues mucho material sobre estas preciosas criaturas están a muy buen precio y os las recomiendo encarecidamente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este tipo de vídeo un poco más un poco más diferente ¿no? por el tema de los fósiles y todo eso solo espero que pues eso si sois nuevos os invito a que os suscribáis darle un fuerte like al vídeo si os ha gustado y compartir con vuestros amigos que le gusten los dinosaurios sin más nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!